Good morning everybody, how are you? I hope you're fine. Today we're going to start with these online educational activities. Hello and welcome. Buenos días a todos, bienvenidos a este inicio de actividades educativas en línea. El propósito de este video es darle la bienvenida y además explicarles la forma de trabajo con la que vamos a estar recibiendo sus actividades durante las siguientes semanas. Lo primero que les quiero comentar es que yo entiendo que tienen otras asignaturas, así que bueno, solamente se van a programar dos actividades por semana, tomando en cuenta simplemente el aprendizaje esperado de la unidad que estamos trabajando. Los días van a ser el lunes para que se entreguen a más tardar el miércoles a las 2 de la tarde y el jueves en la mañana se sube la segunda actividad para que se entreguen a más tardar el sábado a las 2 de la tarde para darle un margen de dos días a cada una de las actividades. Durante los demás días yo voy a estar checando constantemente los grupos de Facebook que ya hicimos y que les pido a ustedes que estén al pendiente también por cualquier duda, comentario, sugerencia o algo que les gustaría compartir, yo voy a estar al pendiente. Para la recepción de trabajos les pido que siempre tengan muy visible el nombre de quien lo elaboró, por favor eviten estar tomando fotos al mismo trabajo, simplemente compartirlo, tienen que tener bien claro el nombre. Yo ya bajé una lista, bueno ya tengo una lista donde voy anotando el día que se solicitó la tarea y qué día se está entregando por parte de ustedes, así voy a llevar un control de cada uno. Recuerden que esta vez por ser en línea y porque realmente no son clases propiamente en vivo, pues no voy a ser tan exigente en la recepción, más bien en cómo ustedes entren en el trabajo. Sin embargo, sí les pido que sean cumplidos, que sí lo entreguen, por favor, porque eso es el recurso que yo voy a tener para evaluarlos y para evitar que se pierda el ciclo escolar. Por favor con nombre y por favor en tiempo y forma. Otras actividades que se van a estar tomando en cuenta son la cuenta de Dolingo que sigue activa, los he estado monitoreando y veo que son muy poquitos los alumnos que están haciendo las actividades. Entonces recuerden que Dolingo es una aplicación muy amigable para todos ustedes, ya la han trabajado. No la desatiendan, ese también es un recurso que me sirve a mí para tomarles en cuenta y subirles calificación. Otra cosa es el desarrollo de la antología. Todas las prácticas que hagamos siguen incluyéndose en la antología, que además va a ser parte de su examen final. Entiendo que no todos los alumnos tienen cuenta de Facebook, pero bueno, si ustedes son algún alumno que esté integrado en algún grupo de WhatsApp donde haya contacto con sus demás compañeros, les pido de favor que la actividad que yo suba la compartan en esos grupos y se pueda correr la voz de que sí se está trabajando en la asignatura de inglés 1 y 2. Si ustedes reciben también trabajos de sus compañeros, háganmelos llegar. Yo voy a anotarles aquí el grupo, mi número de WhatsApp y si ese es el medio que más se les facilita, con gusto también lo voy a atender. Así que puede ser el grupo de Facebook, WhatsApp o también les voy a anotar mi correo electrónico. Todo está disponible para que puedan estar en contacto conmigo. Algo que me gustaría recomendarles muchísimo es que tengamos mucho compromiso y mucho orden al momento de realizar estas actividades. Ya comenté que se van a subir lunes y jueves en la mañana, pero bueno, pues vamos a tratar de estar en contacto también un poquito apegados al horario. De escuela, que es de 7 a 2 de la tarde, incluso puedo trabajar los sábados, pero hay que respetar también que si ustedes me escriben el domingo o si ustedes me escriben demasiado noche, porque no voy a contestarles inmediatamente, hagamos lo posible por mantenernos en el horario de clases. Esa es una recomendación que les pido amablemente tanto a los padres de familia como a los alumnos. Estoy para apoyarles, pero bueno, también no hay que abusar con el horario. Eso sería todo de mi parte por el momento. Les encargo muchísimo que vayan revisando los videos a la hora que se les sea conveniente en nuestro canal de YouTube, que se llama Teacher When ETI 29 y están disponibles a cualquier hora. Por favor, corran la voz para que alumnos de primer y segundo grado se integren a los grupos de Facebook que ya tenemos desde el día sábado. Gracias a todos, les encargo mucho de estar al pendiente y cualquier cosa estoy a sus órdenes para comentarios, sugerencias y para apoyarnos entre todos. Sigan en casita, síganse lavándose las manos muy seguido. Les mando un fuerte abrazo y saludos a todos. Bye.